Capturando a Dianzi en el Pokémon GO Fest Capturica para la Mini Vamos a poder conseguir a este Dianzi Pokémon exclusivo pagando la entrada Está claro que no se va a capturar a la primera nunca Uh, le he dado al genial y todo Genial Captúrate ya, no te hagas derrogar No Yo calculo que serán unas 3 Pokéballs Y esta es la tercera 1, 2, 3 Ahí lo tenéis Predicción máxima cumplida Dianzi registrado en la Pokédex Como veis ahí lo tenemos ya completito Roca Hada En las próximas misiones nos tienen que dar la Mega Energía para evolucionar Y vamos a ir un momentito a la Pokédex Vale No es aquí creo el Dianzi Es en la siguiente Aquí es Como veis tenemos a Chernias y Bertal Cigar de Dianzi Jupa y solo nos faltaría Volcanion Solo nos faltaría Volcanion Así que esperemos que en el Fest del año que viene lo saquen Antes no creo Y también os quiero enseñar una cosita Aquí como veis tengo prácticamente todo El único que me falta Chattot que es regional Y de los que han salido solo me faltan Manaficione que aún no han salido De los que han salido solo me falta Chattot Y Arceus Cuando saquen Arceus temblará el universo Os lo digo ya Bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Bye Bye